... Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, ¿qué tal? Que nace realmente en el seno del Cabildo, aunque finalmente es el Ayuntamiento de Ingenio quien lo adopta en la Concejalía de Educación. Y también, por supuesto, de la Concejalía de Cultura que pone su brazo y su músculo, que es este teatro y todas las necesidades que tenemos. Se presenta en el Consejo Escolar en septiembre del 2017 con una muy buenísima aceptación por parte de todos los directores de los centros. Y, consecuentemente, se involucran prácticamente la mayoría de ellos. Quienes participan hoy aquí son el CEIP Carlos Socas, el CEIP Claudio de la Torre, el CEIP Aguatona, el CEIP Barrio Costa, el CEIP Poeta Tomás Morales y el CEIP Doctor Juan Espino Sánchez. Además, también hay que resaltar que varias AMPAs de estos colegios también se involucran haciendo un montón de cosas que ahora les comento. Bueno, lo primero es que se convoca un casting en el que, evidentemente, tenemos que hacer una selección para elegir a nuestros actores, actrices. Y es la primera forma en la que los centros se involucran. La segunda forma es a través de la realización tanto de toda la escenografía, que verán hoy aquí, y parte del vestuario. Posteriormente, en marzo, empezamos con todos los ensayos, dos días en semana, tres días en semana, depende de muchas horas de ensayo, como ustedes saben. También, posteriormente, también se agregan a lo que es la parte de escena varios padres de los niños que participan, como actores me refiero. Estos padres, además, hay que decir que se involucran con la realización del vestuario de todos los niños, del maquillaje, etcétera, etcétera. Todo esto sale de la iniciativa de los propios padres, de muchos de los que están aquí, y de todos los que están aquí, y de los que también participan actuando. Me gustaría resaltar el papel de dos personas fundamentales en este proyecto, que es nuestra directora de escena, que es Saray Castro, fundamental. Como comprenderán, no es fácil meter a viaje, pues, 50 niños, y también los padres. La directora de coro, que es la que ha ensayado todas las canciones, que es Gisela Rodríguez. Hoy también nos ha ayudado con el maquillaje Estibaliz Martín, que ya ha venido hoy aquí, de forma, el turista es gratuita, poniendo parte de su sabiduría con el tema del maquillaje. Y, bueno, en fin, lo importante de este proyecto, el objetivo de este proyecto, que era la participación de toda la comunidad ecuativa en un mismo proyecto, está más que cumplido. Lo importante también es que sepan que todo lo que está hecho aquí hoy, todo lo que van a ver de telón hacia adentro, está realizado por gente de ingenio, por gente que ha nacido de ingenio, que trabaja en ingenio, o que vive en ingenio. Eso es lo más importante, desde la estereografía, desde el vestuario, desde la iluminación, desde el sonido, toda esta producción está hecha por nuestra gente, lo cual es de valorar. Y ustedes serán ahora los que juzgarán lo bien. Y ya para terminar, simplemente lo más bonito de todo este proyecto ha sido ver el disfrute de nuestros niños, de diferentes centros, de diferentes partes del municipio, y cómo nos han llenado de purpurina, porque hoy venimos a ver una adaptación de la película Trolls y nada más. Mucha purpurina para todos ustedes, espero que disfruten el espectáculo y nada, seguiremos trabajando para poder hacer este tipo de proyecto en muchas más ocasiones. Gracias, un saludo. Érase una vez, en un bosque feliz, en el árbol más feliz, vivían los seres más felices que hayan existido, los Trolls. Lo más que les gustaba a los Trolls era bailar, y cantar, y abrazarse, y abrazarse, y cantar, y bailar, y bailar, y cantar, y abrazarse, y bailar, y cantar. Uy, lo siento, pero un día, los Trolls fueron descubiertos por un Bergens. Los Bergens eran los seres más miserables que habitaban estas tierras. No sabían cantar, ni bailar, ni siquiera abrazarse. Y cuando vieron lo felices que eran los Trolls, quisieron robarles la felicidad. Cada vez que comían un Trolls, se sentían tan felices que comenzaron una tradición. Una vez al año, todos los años, se reunían alrededor del árbol de los Trolls para probar la felicidad en un día de fiesta que llamaron Trollsticio. ¡Gracias! 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 Hoy es un día muy especial para todos, ya que uno de los presentes nunca ha probado un Trolls. ¡Está hablando de mí! ¡Está hablando de mí! ¡Está hablando de mí! Hoy ha llegado el día de iniciaros en el arte de la verdadera felicidad. Para ti, nuestro rey, he decidido concederos un regalo muy especial. El mejor y más sabroso de todos los Trolls, la Princesa Poppy. ¿Eh? Aquí no hay nada. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Se han escapado? ¡Escapado! ¡Nunca podréis ser felices! ¡Se han escapado! ¡La culpa es tuya! ¡Desde hoy, quédate esterrada para siempre! ¡Echadla! ¡No! ¡No! ¡Sin mí nunca podréis ser felices! ¡No! ¡No! ¡Os arrepentiréis! ¡No! 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 Queremos como uno ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Todo el mundo viene ya celebrando No es verdad, estás invitado Y tu malena mueve así Solo volverás aquí O ven así que dejen Un, dos, tres y ya Si el ritmo mueve siempre para que estallara Tu belleza quiere ser espectacular Así como hab dice También está sola Así se titula bien Si tuwirara desaparecer Ahora yo te ayudo con eso ¡Vamos, peca! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Porque sabe fuerza! ¡Sí, sí, 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 sí! Una pateta, una pateta Tanto na' usted puede parar ¿Qué? Me parece mucho ¡Oh, oh, oh! Juntos, juntos, bailaremos como uno. Por eso, bailaremos juntos. Por eso, bailaremos juntos. Cantaremos como un grupo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Pero queréis dejar de hacer tanto ruido? ¿No veis que nos pueden oír los vergers? ¡Aplausos! 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 ¡Os encanté! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oh no! ¡Aplausos! 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 ¿Cuál es el camino correcto? ¡Aplausos! No! ¡No! 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 ¡Aplausos! ¡No! ¡Un choquecito para papayito ni los sueños! ¡Nada más que hacer esto! ¡Pero con tu manita! Venga, Brands, ¿sabes por dónde debemos ir? Está bien, choco los cinco y luego nos lo dices. ¿A qué fácil? ¡Has picado! Mejor un puño. ¡No, no, no! ¡Mejor un abrazo! ¡Me las pagarás! ¡Me las pagarás! ¡Me las pagarás! ¡Me las pagarás! Jamás seré feliz. Nunca digas jamás. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Creía haberte dicho que no podría volver por Ciudad Bergen. Es cierto, mi señor. Estaba en el bosque pensando cómo podría compensar mi tremendo fallo y de repente me encontré con esta agradable sorpresa. ¿Has encontrado a los trolls? ¿Eso significa que podré ser feliz? Exacto, pero eso significa que los demás Bergens nunca podrán ser felices. Pero soy su rey. Creo que todos deberían ser felices. ¿Estáis proponiendo restaurar el trollsticio? ¡Sí, eso es! ¡Qué gran idea! ¡Qué listos sois! Y yo estaré detrás vuestro como la realche. ¡Con el cuchillo preparado! ¿Eh? Con el cuchillo, tenedor y cuchara, quería decir, querido rey. ¡Eh, tú, fregona! Preparadlo todo para esta noche. Friega el suelo, limpia los platos. Encárgate de los trolls. No se te ocurra perderlos de vista. Hoy será un día muy feliz para todos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chicos! ¡Popi! ¡Celebrar por fin llegó! ¡Eh, ustedes, venid aquí! ¡Ja! ¿Pensaban que se iban a escapar? ¿Eh? Por favor, tenés que dejarnos marchar. No puedo. Y aunque lo hiciera, ¿de qué serviría? No me haría más feliz, ¿verdad? Puede que eso no, pero seguro que hay algo que sí te haría feliz. Sí, pero es algo imposible. ¿Qué tal si hacemos un trato? ¿Nosotros te llevamos a ti y tú nos ayudas a escapar? ¡Sí, sí! El problema es que no podéis ayudarme. En plena soledad te llevo en mí. Mi suerte con besarte así y estar en ti Observo cuando pasas con fe, voy Perdón, no es a mí a quien buscas hoy En tus ojos claro está, tu sonrisa es la verdad No hay nadie a quien más quiera y te quiero abrazar Siempre sabes que decir, es perfecta tu actitud Me muero por decirte, te quiero ¡Oh! ¡Está enamorada el rey! No digas tonterías, los vergens no tienen sentimientos ¿Y cómo le llamas a eso? Pero aunque queramos ayudarla, no podemos acercarnos al rey sin que nos coma Nosotros no, pero ella sí ¿Yo? El rey nunca quería hablar con una fregona como yo ¿Y si no supiera que eres una fregona? ¿Y si creyera que eres un pedazo de pibón? ¿Nosotros podemos cambiar tu de voz? ¿De verdad? ¡Claro! ¡Claro! ¡Vuelve! ¡Fuerza! 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 ¡Vuelve! ¡Fuerza! ¡Fuerza! No hay vuelta atrás, se ha revelado ya, me he revelado y no hay vuelta atrás. Cocinera, quiero un bagel apropiado para este día, no es un día cualquiera. Por supuesto, tiene toda la razón mi querido rey, me encargaré, me pondré a ello ahora mismo. ¡Guau! Tiene una belleza que te muere. ¡Eh tú! ¿Quién eres? Me llamo Lady Purpurina. Encantado Lady Purpurina. ¿Te gustaría acompañarme a comer algo y a patinar? Sí, pero primero tengo que hacer algo. No te preocupes, volveremos pronto. Esta noche celebraremos el trolsticio. ¿Te gustaría venir conmigo? ¿Yo? ¿Contigo? Señor. Vuelvo enseguida. Vaya, parece que ahora sí que no tenemos salida. Anoche nos caminaron. No, tiene que haber alguna salida. No, tenías razón ya. Todo esto hacía una locura. No vamos a salir ahora. No lo sé. Colore. Tus ojos tristes. No desesperes. Sé que no es, no es fácil ser fuerte, limpiada de gente. Cuando el amor te cuesta ver, si todo está oscuro, te ves empequeñecer. No. 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 ¡No! No. Sonríe ahora No estés más triste No recuerdo ya Ver tu sonrisa Si te vuelve loca Y no puedes soportarlo Ven, llámame Yo siempre aquí estaré Y tus colores veré brillar Preciosos colores Que me hacen amarte Pues no temas ya Y muéstralo Son colores Colores De realidad Y tus colores veré brillar Preciosos colores Que me hacen amarte No temas ya Y muéstralos Son colores Son colores Colores De realidad Como el cielo Como el cielo Como el cielo Que me hacen amarte 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 Mi macho Y tu ¿sabes? Si me hacen amarte No me hacen amarte Do No me hacen amarte Música Venga, venga, venga Eh, ¿cómo están? No he podido escaparme para venir a ayudaros Pero creo que todavía... No te preocupes, tengo un plan ¿Eh? ¿Un plan? ¿Seguro? Sí, seguro, tú tranquila Solo contéstame la pregunta ¿Cómo te dije con el regrese? Oh, ha sido el día más feliz de toda mi vida Y todo gracias a ustedes Los quiero Lo sabía ¡Ya! Cocinera, tenemos que esperar a Lady Purpurina Oh, está bien Escuchad todos No habrá trolls para nadie Hasta que la pareja del rey se presente A no ser Que no se decida venir Sí Podría ser Empecemos Rey Gris Únicamente tiene una forma de ser feliz Y solo hay un verguens que pueda proporcionársela ¡Yo! ¡No! ¡Alto! ¡Britjet es Lady Purpurina! ¿Eh? ¿Eso es cierto? Pero, ¿por qué estás ocultado? Porque creía que nunca querías a alguien como ella Perdona, rey Grisel Yo pensé Rey Grisel, cuando estabas con Bridget Sentiste algo, ¿no es verdad? Sí, pero pensé que había comido mucha pizza ¡Igual que yo! Eso que sentía ¡Era felicidad! Pero no hay que comerse un troll para ser feliz Pero rey Grisel no ha probado un troll en toda su vida Ya nací ¡Era feliz! ¡Es cierto! Y aquí estoy Feliz por poder volverte a ver ¡No! ¡No hagáis caso! Solo hay una manera de ser feliz Y solo yo puedo proporcionárselos Cuando yo diga Comeréis trolls todos los días Si yo fuera reina La vida sería un festín interminable de felicidad ¡No! La felicidad no es algo que tengas que meter dentro Porque ya está ahí A veces solo necesitas que alguien te ayude a encontrarla Pero entonces yo también puedo ser feliz ¡No! 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 Pues claro Todos podemos ser felices Estamos otros En el interior de todos Y no es solo que lo crea ¡Es que lo siento! Siento algo nuevo ¡No! En mi interior Se vuelve eléctrico Si enciende su motor Y si lo quieres En tu interior Haz que la música ahora tome el control Y te cuene el bolsillo ¡No! Una canción nace bailar Y la boca de mis ángeles ¡Ese puede dar! ¡Uh! Conmigo te puedes mover Solo imagina ¡Imagina! ¡Imagina! Solo puedo ver para ti Cuando estás bailando Te haces sensibilidad Y sigue bailando Y es para contigo Pero sigue bailando Te hice broma Así que tú bailas Y sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando ¡No! ¡Me las pegaréis! ¡Nos os arrepentiréis! ¡No! ¡No! ¡Me las pegaréis! ¡No! 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 ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡No! ¡Sigue bailando! ¡No! ¡Sigue bailando! ¡Voy lo siento en mi hueso! Hoy lo siento en mi hueso 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!